Ni sentos, ni sentos, ni sentos, ni sentos, ni sentos, en eyes, en ears, en mouth, en nose. Head, shoulders, ni sentos, ni sentos, head, shoulders, ni sentos, ni sentos, head, shoulders, ni sentos, ni sentos, and eyes, eyes, asan yong eyes, eyes, ears, mouth, en nose, head, shoulders, the wheels on the bus go red. Round and round, round and round, round and round, the wheels on the bus go round and round all through the town. ¡Chau! El bebé es el bebé es el bebé es el bebé El bebé es el bebé es el bebé